Porque somos un estado diverso y multicultural, rico en tradiciones y costumbres, de gente trabajadora, de gente honesta y sincera, con aspiraciones, con pasiones, con sueños, que lucha por un futuro digno para sus hijos e hijas. Porque merecemos un gobierno mejor, que esté del lado de la gente, creado por y para la ciudadanía. Por esta, por comportamientos y razones más, únete al rescate de campeones. Gracias.